¡Muy buenos días a todos compañeros de la Siderurgia! Soy Niarra Blue y estamos de nuevo, de vuelta, otra vez, dentro de... Bueno, hace como dos semanas que no puedo hacer esto Y por fin, ya sí, es verano, ya por fin, se acabaron los exámenes, se acabaron las obligaciones académicas Se acabaron toda esa parafernalia que me pedí a hacer todos los días esto Y ahora puedo volver a hacerlo Lo malo, la mala noticia es que hoy solo voy a ver dos combates, tres, no sé cuántos voy a poder hacer Vamos a sumar todos los que podamos, aunque sea de uno en uno, ¿vale? De uno en uno cada día Estamos todavía en Liga Ultra por esto de que, gracias a Dios, ha habido una cosa muy extraña Y es que cuando yo dejé de poder hacer a diario esto De repente hubo un hacker que intentó fastidiar todo lo que viene siendo el Pokémon GO Battle League Y entonces, ¿qué pasó? Que Niantic paró, chapó, capó, todos los combates Todo el acceso a todo lo que viene siendo el sistema de combates de GO Battle League Y estuvo como 10 días stand-by, parado completamente Y me vino genial para poder editar todo lo que me faltaba de capítulos anteriores que tenía pendientes Y ahora encima volvemos y justo hace unos días han vuelto Digamos hace una semana más o menos, pero bueno, no he tenido tiempo para tanto No me da la vida para todo y haremos todo lo posible Le quedan hoy, mañana y el lunes Creo que el lunes ya viene la Liga Master, creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí Tenemos como para dos capitulillos en total, más o menos Y creo que podemos seguir dándole caña con la Liga Ultra Así que, bienvenidos al capítulo número 11 de Liga Ultra, temporada número 2 Vamos para allá, no vamos a perder el tiempo Repito, me estaba siguiendo Andrés, muchas gracias por el follow map Repito que no sé por qué coño no puedo hacer, no, no que estoy diciendo Ah sí, os digo, no puedo hacer muchos combates hoy porque me tengo que marchar, corriendo, trabajar Así que, le vamos a dar mucha caña y sin más dilación chicos Esto va a ser un día bastante, acaba de saltarme la noticia del Community Day Pero no tenemos tiempo para nada más, repito, tenemos que darle caña Vamos a ver cómo quedó el tema, porque hace mucho que no lo miro Repito, temporada actual termina en 23 días Ah, vale, vale, con el tema de Master y con todo, vale Ganados 275 de 490 combates echados A ver si podemos echar un set, no creo, no me da tiempo Pero bueno, darle caña El equipo de Ultra Dragón, que es el que teníamos preparado Iba funcionando muy bien Tenéis que volver a ver el capítulo anterior a este Porque es el que, donde nos quedamos y cómo hacemos Y creo que es un buen capítulo Así que vamos a darle caña 3, 2, 1, Reoli 077 Seguramente esté ahora un poco así en cuanto a combates Esté un poco, estoy verde, estoy desentrenado, vale Hace mucho que no lo hago y esperemos que no failee demasiado Que reselia contra, que reselia, vale Empezamos bien, hola que tal, pelea de Metapods Recordamos que el tiempo aquí era bastante, bastante de interés Así que no voy a cambiar Raka, 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 raka A ver quién ataca primero El mío Vamos a ver esa Fuerza Lunar A ver si le bajo el ataque Bueno, hace mucho que no hago esto Estoy bastante contento de poder hacerlo aunque sea un combate Pam, mañana haremos todo lo que pueda Viene un ataque, vale Va a ser lo mismo Espero que no me baje el ataque a mí Uff Pam, vale Chat, ahora os leo Vale, me ha bajado el ataque Me cago en todo lo que se menea, tío O sea, no lo bajo yo Y me baja el ataque a mí En fin, mala suerte, tío Otra Fuerza Lunar Por su parte Me hace otra por su parte O sea, que estamos un poquito en la B En la B de mierda Así que me hace otra Fuerza Lunar Yo creo que no lo voy a hacer ni siquiera la mía, eh A ver Le voy a cambiar al Gyarados Fíjate Le voy a cambiar al Gyarados Porque tiene Triturar Ra, 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 ra Va a cambiar yo creo A ver No, no cambia Espero que no me haga nada Por favor Repito Espero que no me haga lo que viene siendo Bajarme el ataque A ver Premonición Vale, buah Me acaba de dar un buen sopapo Vale, no está nada mal Eh, Triturar Se tiene que defender O Creselia muere Básicamente Se tiene que defender, eh O Creselia muere Uh, se va a defender Es un cerdo Se defiende Es un cerdo Se defiende Y yo creo que también lo voy a hacer, eh También lo voy a hacer Ya que gano por escudos Voy a defenderme Tenemos que echar atrás ese Creselia Como sea Y encima Si, teníamos mismo PC O sea, nuestros Creselias eran iguales Tío, que pasada Vale, 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 vale Triturar Pam Bien Si se defiende Se quita los escudos Y si no Pues le reventamos el Creselia Lo cual Ambas son buenas Vale Ya no tiene escudos, eh Ya no tiene escudos Con el Ghirados hemos conseguido quitarle al Creselia Casi, casi Y todos los escudos Yo voy a dejar que me mate Porque Porque, 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 porque no No voy a dejar que me mate Perdón Prefiero Darle un golpe final con Ghirados Que lo voy a conseguir, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo consigo Vale, tumbamos el Creselia Y no tiene ya escudos A ver qué tiene A ver qué Pokémon tiene Esto me huele a fail Pero bueno, no pasa nada A ver Repito, voy a estar muy torpe En los primeros combates Seguramente Giratina Vale Y me acaba de reventar Vamos a sacar el Creselia Que tengo la Fuerza Lunar cargada Y ya le quitamos la mitad de la vida Ese Giratina Y a ver si le bajamos el ataque Estaría bien Estaría, eh Dabuti Vamos Excelente Fuerza Lunar Placaplum No le quito la mitad de la vida Pero le bajo el ataque Así que perfecto Le voy a hacer un segundo a Fuerza Lunar Que lo tenía ya cargado Venga, vamos Perfecto, perfecto, perfecto A ver qué tercer Pokémon tiene, eh A ver qué tercer Pokémon Porque mi Registil En fin En fin Vale Vale, 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 vale Le bajamos por segunda vez el ataque No me lo creo Es increíble Pero es cierto Y ahora viene un ataque Supongo que será Sombra Bill Sombra Ya Maquíllese, maquíllese Un espejo de cristal Y míreme Y míreme Sombra Bill Efectivamente Pero no me va a quitar mucho Porque tengo El ataque Lo tiene bastante bajado Venga Mátalo 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 Y reservamos para el siguiente Que es un ¿Qué Pokémon es? Es un Venusaur Vale, pues Premonición Y ganamos nuestro primer combate Increíble Pero cierto, tío Me la he jugado Y me ha salido bien, eh Con el cambio aquí a la 2 Me ha salido bastante Bastante, bastante bien, eh Rrrra Sí que lo aguanta Pero bueno Tampoco es como para echar cohetes Me va a vencer al Cresselia Y ahora va a venir Registeel Con toda la vida Imposible que me venza Registeel Es completamente imposible Placa, 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 placa Viene un ataque No importa Tanto Bomba Lodo Como Planta Feroz Son muy poco eficaces Contra este Registeel Y pues nada Le damos un par de yoyas De hecho No me ha quitado nada Se ha rendido Ah, se ha rendido Perfecto, se ha rendido Muchas gracias a todos No he leído el chat Porque es que no No puedo estar atento Eh, Andrés Estoy lleno de ¿Cómo se dice? Estoy lleno de De lo que viene siendo Amistades Así que No puedo No puedo No puedo No puedo agregar a nadie más De momento Cuando hayan una ampliación De amistades Podría agregaros a todos Una pregunta Que por qué me puede tocar En poco Los huevos grises En las posiciones Eh, los huevos grises Son los huevos legendarios ¿Vale? Y ahora mismo están Ho Ho Que solamente está Este fin de semana Y eh Cekron Que está hasta el miércoles Si mal no recuerdo Así que Gracias por el alojamiento El Shadow Chicos Eh, un combate más No me da tiempo Para muchos más, eh No me da tiempo Para muchos más Albercarlos Vamos, vamos, vamos Venga, eh Me da pena Pero me tengo que marchar A trabajar, tíos Mañana Repito Mañana estaremos con más A la misma hora Aproximadamente Así que Quien quiera más combates Quien quiera más emoción Ya sabéis Eh, Escavalier Contra Que Reselia Lo cual es basura pura Pero bueno es lo que hay Eh, a ver Vamos a ver Cambio a quien Yo creo que voy a cambiar a Uff, no sé a quien, eh Vamos a intentar darle un Fuerza Lunar Para bajarle ese ataque Y cambio Cambio directamente Creo que a Rey Steel, ¿no? Porque tiene el ataque de tipo tierra Gyarados Va a ser la Gyarados La opción, eh Gyarados viene Gyarados Mejor Gyarados Viene Gyarados Pa, 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 pa Cambio a quien A Venusurf Bueno, pues no es mal cambio Aunque me va a hacer bastante pupa Pero bueno A ver Enfado Dale, dale, dale Vale Me hace el Planta Feroz primero Lo cual es mal Porque me va a reventar de un Planta Feroz Tengo que defenderme aquí, eh Me tengo que defender Planta Feroz Si no me iba a reventar Casi seguro Casi, casi O O casi del todo Venga, enfado Ta, 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 ta A ver si Yo que sé, chicos Eh, no se defiende Y le hago mucha pupa Mmm, vale Defiende, defiende Ha hecho lo mismo que yo Prácticamente El siguiente ataque me va a reventar Si no me defiendo Eh, a ver A ver, a ver Que conseguimos hacer Me viene un ataque Eh, que hago, tío Me defiendo, me defiendo Yo creo que sí Merece la pena que Gyarados Siga con vida Creo que sí Planta Feroz El siguiente ataque le va a hacer bastante pupa Pa, 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 pa Triturar Le hago un triturar Que yo creo que es suficiente Para matarlo con esa vida Y se va a defender Eh, se va a defender Va a tirar su último escudo Espero Y si no, pues me viene bastante bien A ver Vale, tira su último escudo Y me va a tirar el Me va a tirar el Planta Feroz Pero voy a tirar al Registil No No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Lo cual Gyarados muere Mierda Quería cambiar a Registil Pero no me ha dado tiempo Planta feroz, guiados a la verga Pero, va, Cresselia Cresselia mismamente sigue combatiendo Va a cambiar yo creo al bicho O no, o no lo cambia No, viene un ataque, prefiere Golpearme con su planta feroz Le va a hacer daño a Cresselia, pero bueno No pasa nada, estamos en igualdad de escudos, no tenemos Ninguno escudo, y vamos a seguir golpeando Hasta cargar nuestros ataques a tope A ver, vamos, mátalo Viene quien, viene Escavalier de nuevo Con un ataque, lo cual es mal, porque claro Ya tiene cargado el megacuerno Y me va a reventar, es putamente mierda Lo que me ha pasado, megacuerno, me revienta El Cresselia, y viene Rey Steel En fin, nada, nada chicos, le quedan Tres Pokémon, o sea, es que no puedo hacer nada En esta batalla, no puedo hacer absolutamente nada Viene un ataque, no me puedo defender Y ya estaría, o sea, son En fin, en fin Es hora de que Si, si, lo que quieras, que no, que no, que no Me piro, me piro, me piro de este combate Porque no, hola, buenas tardes Mal, es lo que hay Es lo que hay, vale, siguiente combate Me da tiempo a otro más No creo que me dé tiempo al set completo Sería brutal, pero creo que no A ver que tal Si vemos que vamos muy mal Yo quiero hacerlo rápido, vale Si vemos que vamos muy mal Me voy a ir a tomar por culo Me rindo y a la mierda Nico Frico Vale Como tengo un poco de prisa hoy No voy a meter música siquiera Ya la voy a poner para el resumen de Youtube Pero, en fin Vamos a ver Snorlax contra Cresselia Lo cual es un combate muy aburrido Le vamos a tirar No sé, que podrá tener ese Snorlax Terremoto, enfado O Incluso fuerza bruta Viene un ataque Será golpe cuerpo Espero que sí Porque me va a hacer mierda A ver, a ver, a ver, a ver A ver, golpe cuerpo Efectivamente Vamos a ver si le bajo el ataque O sea, este combate tiene Pinta de durar bastante Venga Le hacemos Y a ver si le bajo el ataque Sería clave para ganarlo Sería clave para ganarlo A ver, a ver, a ver, a ver No le bajo el ataque Vale, bueno Pues seguimos Seguimos golpeando Que a priori tenemos las mismas opciones Los dos de ganar Eh, viene otro golpe cuerpo Del cual no me pienso defender Porque Porque no O sea, que este es un Ho-Ho 98 Yo tengo un Ho-Ho 100% Tío Y Shiny Así que si no has visto el vídeo Pásate por mi canal Eh, fuerza lunar Dale Ya está Ya está como yendo un poco lento este juego A ver Venga, dale, 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 dale No quiero ofuscamientos en el primer combate De 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 hace muchísimo Vamos Brum Le quitamos ¿Qué? No, no le bajamos el ataque Pero le dejamos ahí Ahí Y viene un ataque Es un golpe cuerpo Me va a dejar en la mierda O me mata Yo creo que Me deja en la mierda No me No me va a matar del todo A ver, a ver, a ver, a ver Vale, sí Pues me mata ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Guiarrados yo creo, ¿no? Lo mejor Sí, yo creo que sí Es lo más ofensivo Para ver Para los Snorlax Si no con el ataque rápido De Raysteel No le voy a vencer En la vida Venga, me lo cargo Antes Iba a decir antes De que me haga un golpe cuerpo Pero no Me va a hacer un golpe cuerpo Pero me voy a dejar golpear Porque es que Total No me va a hacer excesivo daño Y nosotros cargamos ya Nuestro ataque Para el siguiente Que es un ¿Qué Pokémon es? Mapoa Es un Togekiss Togekiss Al cual voy a cambiar Por Raysteel Obviamente Va a cambiar Seguro Seguro que cambia O no cambia Cambia a A un Giratina Vale, pues Foco Resplandor Para Giratina Le voy a hacer bastante daño Así que No creo que se vaya defendiendo No lo sé No lo sé No lo sé A ver si le quito los escudos Vale, no Se deja golpear Se deja golpear Lo cual es mal Francamente mal ¿Qué tendrá? Si me hace Carra Dragón Realmente No me va a hacer mucho daño Pero sombra vil un poquito más Garra Dragón Me hace mierda No me pienso defender De ningún ataque de este bicho Lo siento Tra, 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 tra Foco Resplandor Foco Resplandor No Me hace otra Garra Dragón No me pienso defender Repito No Equipo tanque Pero no tengo Raysteel Así que uso de marca blanca Melmetal Melmetal también es un tanque de la hostia Así que no Hay problema Foco Resplandor Pla, 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 pla Se defenderá No lo sé No lo sé Espero que no Porque así lo vamos reventando Placa, plum Perfecto Se está reservando para el, para el Togekiss, eh Eh, los escudos Cuidado con eso Viene un ataque Ahora sí que igual me defiendo Yo creo que sí Va a ser tiempo de defenderse Tra, 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 tra Voy a cargar Lo que voy a hacer es cargar con este todo el ataque Voy a cargarlo Casi, casi Viene Togekiss Perfecto Vamos a quitarle los escudos Lo antes posible Lo antes posible Se defiende Ahora sí que sí se defiende Obviamente Eh, hay que ser lo más rápido posible, chicos Vale Primera, primera, primera Siguiente Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Tenemos los dos Tenemos un maldito escudo cada uno Viene un ataque Vale, va a ser No sé qué va a ser Lanzallamas no creo Pero bueno, por si acaso Yo me defiendo Sí, es lanzallamas Gracias a Dios Tengo que defenderme Tengo que defender al Rey Steel Hasta el máximo que pueda Venga, venga, venga Otro Foco Resplandor Y antes de que me mate No sé si voy a poder hacerle otro No lo sé No lo sé Creo que es más rápido matándome No lo sé No lo sé Llámame el loco Dependerá de esto, eh Dependerá de eso A ver quién es más rápido Haciendo el ataque Cargado Maboa Vámonos, vámonos Rey Steel Rey Steel Foco Resplandor Soy más rápido yo No tiene escudos Lo reviento Y va a venir Giratina ya sin escudos Así que Gyarados le va a poder hacer un triturar Que va a acabar con él Vamos Ahí viene, ahí viene Giratuti Giratuti Tra, 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 tra Me va a hacer A ver, a ver Gyarados Dale, 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 dale Triturar, triturar Le hago yo, le hago yo, le hago yo Vencemos el combate Vencemos este combate, tíos Qué pena que me tenga que ir ya Es que qué pena, tío Qué maldita pena Pero bueno, pa Ahí está Vencemos Vamos 2-1 En este set Número 1 Del episodio 11 Ahí está Tra, 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 tra Venga, rápido, rápido Quiero rapidez, tío Quiero rapidez Vamos a hacer el último combate A ver si me da tiempo a hacer dos No creo Pero bueno Si va muy mal, repito Abandono Y así acabamos el set WeY7 Va a ser mi siguiente combatiente Vamos, vamos, vamos A ver que me sacas El Team Aqua, eh, chicos Es el Team Aqua Con Obstagoon Vale, Obstagoon Obstagoon es un plasta de puñetera medre Pero bueno Vamos a intentar hacerle un Fuerza Lunar Para bajarle el ataque Hipotéticamente A ver qué tiene Obviamente tiene Tajo Umbrio Que es un plasta del 15 Y a ver No me defiendo Hasta que se suba el ataque No me pienso defender No quita demasiado daño Eh, no se ha subido el ataque A ver si nosotros le reventamos ese ataque, eh Vale Fuerza Lunar A ver si le quitamos el ataque Es lo más importante Frente a Obstagoon Vale, no se defiende Y tampoco le bajamos el ataque Pero bueno Le hemos quitado una buena tanda de vida No está mal Viene otro Tajo Umbrio Venga Seguimos sin defendernos, eh Seguimos sin defendernos No pasa absolutamente nada Vale Tajo Umbrio Brio, 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 brio Vale, vale, vale Lo que quieras Súper eficaz Pla, pa, 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 pa Venga, 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 venga Fuerza Lunar De nuevo De nuevo esa Fuerza Lunar Rrrr 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 Se defenderá supongo que sí, si defiende y le bajamos el ataque, sí, le bajamos el ataque, viene un ataque y ya con el ataque bajado no me va a vencer pero voy a defenderlo, lo voy a defender porque así sacamos a nuestro rey steel y le empieza golpeando duro, él también ha sacado ¿a quién? a scissor, me viene bastante de pana, la verdad, creo que sí no, no me viene bien, es otro con tajumbrios pero bueno, a ver, no me va a hacer mucho realmente me da igual, salvo que se suba el ataque, tajumbrio, placa placa, no te subas el ataque, no se lo subo, así que voy a hacer un onda certera y que se tenga que defender por pelotas este onda certera es capaz de hacerle la mitad de la vida más o menos de daño incluso algo más, a ver cómo hacemos, placa, perfecto le quito casi toda la vida y ahora con floco resplandor es más que suficiente, es más que suficiente, viene otro tajumbrio bueno, no pasa nada pliqui pliqui plam, pliqui pliqui plam tajumbrio para ti para tu familia, para rey steel, vaya vaya, vaya, se sube el ataque bastante, cuidado ahora sí que hay que defenderse de este bicho hay que intentar reventarlo a tope viene otro ataque, viene otro ataque me defiendo, sí, sí me defiendo, él también se va a defender porque quiere que su scissor siga golpeando, supongo que sí aunque le queda tan poca vida que igual ni le renta defenderse no lo sé, no lo sé chicos, no lo sé a ver, que me haces, que me haces, que me haces defiende bien quiere no perderlo, lo cual es un poco tontería, porque es que de dos hostias me lo cargo está yendo mal el juego, está yendo un poco vale, estaba yendo muy lento me voy a comer su ataque no sé si me va a vencer, igual no igual no, aunque tenga el ataque subido igual no, a ver no, no consigue vencerme efectivamente venga, foco resplandor casi venga, pues Gyarados va a ser Gyarados el que golpee rápido y duro bam, 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 me lo cargo ¿y viene quién? el obstagún no, no creo ¿a quién sacará? ¿a quién sacará? ¿a quién sacará? venga, rápido tío que tengo poco tiempo que tengo poco tiempo vale, Cresselia tengo un Cresselia así que me viene muy bien porque con el triturar le vamos a hacer mucha pupa y me viene estupendo, eh me viene, pero de pana vamos, súper bien creo que este combate lo podemos ganar creo que sí no me hagas mucho caso a ver, a ver, a ver, a ver a ver cuánto le quito más de la mitad de la vida sí más o menos más o menos viene un ataque no me puedo defender estamos los dos en plan cero ya y en fin y fuerza lunar vale, venga creo que si le hago yo el ataque antes lo mato vamos, vamos guiados vamos, vamos es un poco lento joder, se me ha parado, tío ah, no joder, macho se me está parando todo el rato ¿lo veis? se me ha parado que flipas, eh se me ha parado mucho esto es una derrota clara yo creo no creo que me dé tiempo a hacerle nada hola, buenas tardes Cresselia ¿cómo andabas? ¿cómo andabas? ahí a mitad un poco mal, eh un poquito bastante mal a ver, a ver, a ver fuerza lunar sí, le reventamos a Obstagoon pero no creo que es que no creo reventarla no creo que le revienta Cresselia sobre todo cuando no tengo cargado el ataque y el sí no creo, chicos viene Cresselia le queda más vida que a mí en fin, me voy, me voy, me voy vale, no he ganado este no he ganado este es lo que hay venga, pues último combate me da tiempo por un pelo vamos último del día y de este set nos ha dado tiempo a hacer un set en plan rápido así que no está nada mal a ver qué tal, chicos puede ser que por la prisa pues me venzan y hagamos un 2 a 3 Ryusan va a ser mi siguiente rival y último del día no sé qué coño va a pasar pero bueno vamos a darle caña Melmetal hablando de Melmetal aquí me traen un tanque un amago de tanque vale Melmetal no sé si es bueno no sé con quién pelearle creo que está bien con Cresselia a ver, fuerza lunar a ver si le empiezo vale, empiezo atacando con su avalancha a ver si le bajo el ataque no sé si le voy a poder bajar el ataque Melmetal, tío me da mucho asco el Melmetal, eh es lo que hay pero bueno avalancha a ver, a ver, a ver, a ver fuerza lunar vamos a intentar bajarle el ataque lo máximo posible tiene fuerza bruta así que no pienso sacar a Reyes Steel y Gyarados con avalancha pues tampoco es turno de Cresselia es así es turno de Cresselia le bajo el ataque lo cual es de puta madre de puti de puti mapoa de puti no digas tacos, tío no digas tacos fuerza lunar de nuevo venga seguimos golpeando antes que él traca, 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 traca bájale el ataque por segunda vez ya sería la hostia sería bastante, bastante brutalítico vale, vale, vale le quitamos bastante, eh la verdad no está mal cambia a quién a Torquís por nosotros a Reyes Steel le vamos a hacer una buena encerrona vale, 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 vale le hemos encerrado bien, eh como no me hagan lanzallamas no tiene ninguna posibilidad contra Reyes Steel y ni con esas ni con esas va mi primer foco resplandor que va a amenazar por matarle si no se defiende se va a defender obviamente se va a defender porque si no está pues no, no se ha defendido no se ha defendido iba a decir que si no está en la mierda pero bueno está en la mierda ese Togekiss y ahora me va a hacer a mí un lanzallamas lo más probable no me voy a bien su defender porque ni siquiera lanzallamas me vence de un ataque ni siquiera ni siquiera a ver, a ver, a ver, a ver ves, me quedo con casi la mitad de la vida o sea que de puta madre, tío aunque tendría que estar en vida roja pero bueno le reviento y viene quién viene quién bueno, no, no no le he reventado lo ha retirado no sé qué ha pasado quién viene el melmetal bien y me hace un ataque me da igual me voy a defender a ver si se hace yo que sé un fuerza bruta que se baje el ataque me viene estupendo y ahora yo le hago un onda certera me vienen dos ataques seguidos me vienen dos ataques seguidos voy a defender lo siento el Togekiss está muerto prácticamente y ahora se va a bajar todo el ataque así que me viene estupendo cambia a quién a Venusur vale lo ha hecho para quitarme los escudos esta batalla es un poco macabra eh chicos paka pum le hago esto y no le hago prácticamente nada a ver a ver a ver a ver si le consigo hacer un foco resplandado antes de morir yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí y sí efectivamente no sé si se va a defender pero 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 bueno pero bueno pero bueno pero bueno supongo que ya sí ¿no? sí se defiende ya dice que sí ya dice que sí pero bueno nosotros con el Cresselia ni tan mal a ver a ver a ver está cargando mucho su ataque y me está dando un poco de un poco de miedo ha farmeado para dos ataques no para uno para dos para dos y planta feroz hace que me reviente el rey y steel pero 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 Cresselia Cresselia va a hacer de las suyas yo creo ¿eh? a ver no sé si me va a dar tiempo no lo sé no lo sé si fuerza lunar no no me da tiempo antes de su ataque me va a hacer planta feroz me va a quitar bastante vida me va a dejar en rojos a ver a ver a ver a ver a ver me deja en rojo efectivamente creo que le puedo hacer un premonición y lo hago y lo hago bien a ver si no se defiende no me acuerdo de cuantos escudos no lo he mirado le quedan a ver 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 premonición premonición boom bloquea con su último escudo cabrón vale cambia a cambia su melmetal es un plasta de mierda pero bueno a ver no no puedo hacerle ataque no me da tiempo Gyarados va a sufrir mucho contra ese melmetal pero bueno tenemos opciones de vencerle a la desesperada ¿eh chicos? a la desesperada venga Gyarados última última tanda de ataque pa 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 no 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 le venzo ni de coña tíos no le venzo tío no le venzo el avalancha me va a hacer mucho daño el avalancha me va a hacer el avalancha el avalancha me va a hacer mucho daño me va a hacer bastante bastante daño a ver a ver a ver cuánto hostia me dejan la bastante mierda eh chicos me dejan la mierda a ver vamos 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 matalo matalo no chicos pierdo por un maldito segundo de mierda pero bueno es lo que hay es lo que hay perdemos y este set es bastante mierda Recuerdo que teníamos 2235 puntos Y ahora voy a bajar a Bueno, espera, que se acaba de petar A 2225, yo creo, ¿no? A ver Eh, yo creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí No lo he visto porque estaba mirando a otro lado Soy gilipollas, pero bueno Creo que sí, chicos Mañana nos vemos con más Siento estar un poco así, pero es lo que hay Mañana supongo que sobre las 7 y media, 8, como siempre Estaremos dándole caña a los combates Y a intentar subir a ese rango 9 Ha estado bien esta toma de contacto Pero mañana espero que sea mucho mejor Nos vemos mañana, chao, chao